La Alcaldía de Catamayo informa. La Unidad Educativa 8 de Diciembre inauguró hoy jueves 16 de marzo su barcafetería. Durante el acto cumplido en las instalaciones de la institución, la rectora del establecimiento, licenciada Susana Elizalde, agradeció a quienes colaboraron para la ejecución de dicho trabajo, como es el caso del gobierno municipal, representado por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, quien apoyó con el diseño para esta obra. Mientras que los padres de familia aportaron con el recurso económico para la construcción de dicho espacio. Hemos logrado ir soñando y por eso es que yo le pido a Dios, en quien creo muchísimo, que les devuelva el ciento por uno a todos los que de buen corazón nos han apoyado y estoy segura que nos van a seguir apoyando. La presidenta del Comité de Padres de Familia del Plantero Educativo a más de agradecer a quienes ayudaron a hacer dicho sueño realidad, comprometió a los estudiantes para que sigan esforzándose en su preparación y a cuidar los espacios con los que cuenta ahora la unidad educativa. Queridos jóvenes, queridos niños, niñas, esto es de ustedes. ¿Qué nos toca ahora? Cuidarnos. Cuídenlo como el más preciado regalo que hacemos los padres de familia y quienes nos han ayudado. El trabajo conjunto entre las instituciones educativas y las autoridades del cartón permiten que la juventud se eduque en mejores condiciones. Fueron las expresiones del director del Distrito 11D02 de Educación, Dr. Diego Nibisela. Unidad Educativa 8 de diciembre será nuestro emblema durante toda nuestra vida como estudiantes y como profesionales. Sigan ese ejemplo de las personas que son de acá y que nos han ayudado. Gracias nuevamente a todos y este trabajo continúa. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, resaltó el trabajo y unión de los padres de familia de la unidad educativa 8 de diciembre, lo cual les permite ahora tener ya la infraestructura para que sus hijos consuman cómodamente los alimentos que adquieren en el bar de la institución. Nosotros como hogar municipal simplemente hemos aportado y hemos ayudado a poder complementar este trabajo, pero los méritos los tiene los directivos de la institución y ustedes padres de familia. El evento concluyó con un acto cultural y además el programa de participación estudiantil, donde los alumnos expusieron varios trabajos con material de reciclaje y platos típicos de las diferentes regiones del país. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.